Y este fin de semana, uno de los eventos que no se puede perder, sin duda, son los chicharrines Sin Ice. Sin Ice. Sin Ice, está haciendo mucho frío, oye. Pues ya, llegar congelados, imagínate con más hielo, pues no, no, Sin Ice, Sin Ice, este espectáculo ya. Ya el domingo, ya los nervios están así a todo lo que dan por este gran compromiso que tenemos con toda la gente. Y en este gran escenario, la arena Monterrey, ya quedan pocos boletos, los compren a través de superboletos.com. Ya quedan pocos boletos, y además algo muy importante. Precios accesibles para todas las familias, que es también lo que nos preocupamos los chicharrines, ¿no? Claro. Claro, oiga, pero los chicharrines son dos, ¿dónde anda el otro? ¿Qué rollo? ¿Qué pasó? A lo mejor se quedó dormido, ¿no? A lo mejor. Ah, chicharrines. Ah, no, no, pero mira, mira a quién va entrando, mira a quién va entrando, mira a quién va entrando. Uy, qué corta, mira a nomás, qué corta. Ay, lo más. ¿Eh? ¡Chiquitén! ¡Qué maravilloso que este domingo estará por allá haciendo de las suyas! ¡Ay, Dios, qué bien! ¡Qué maravilloso que este domingo está! La fruta, la fruta. ¡Qué maravilloso que este domingo está! ¡Qué maravilloso que este domingo está en el mundo! I am speaking English a lot I'm born in USA I live in Las Vegas, Nevada I cannot believe it I come to Una invitación Para el público An invitation? Oh, no español No español? Tú en inglés y yo lo traduzco Ah, estoy bien ¿Qué pasó? Quiero decirle a toda la gente Que vengan al show Los chicharines No eyes Sin eyes Este show es nuevo Es espectáculo nuevo Es uno de los tipos ¿Cómo? Uno de los tipos ¿Cómo? Único 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 comenzó Y esto es muy especial Porque los chicharines Es muy especial Porque los chicharines Es su 25 de cumpleaños Se han cumplido 25 años 5 años de carrera ¿De verdad? Porque cumpleaños No creo No, son 26 Oye, chicharines Los chicharines Han ido de menos a más De escenarios muy pequeños Cuando empezaban En algunas plazas chicas O en los circos Y todo esto Y ahora en un escenario Tan grande No es de miedo Fíjate que Más bien es de reto De un reto más Así como tú lo has comentado Que vamos de menos a más Pues bueno, ahorita Sigue la arena Monterrey Pues Dios quiera Que un día Pues sigan otros escenarios Como allá en Hollywood O algo, ¿no? O sea, digo ¿Por qué no? Digo, pensándolo Porque muchas chicharines Las chicharines de México Han estado allá Square Garden El Madison Square Garden Imagínate Oh my goodness Él ha estado en esos escenarios Tan grandes Por supuesto Tuvimos un acercamiento Con los empresarios Que de hecho Nos querían llevar A trabajar a un casino A Las Vegas Obviamente No de los casinos grandes Pero bueno Por algo se empieza Oye, pero por lo pronto ¿Qué escenario que van a pisar Este fin de semana, no? Claro El domingo A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde En la arena Monterrey Siempre están ustedes contentos ¿Nunca se enojan? You never get mad No, I never ¿Verdad? Ay, mamá No, nunca, nunca Qué miedo Oiga, por cierto Que tenemos boletos Boletos dobles Para que se comunique A las 5 de la tarde Ya son los últimos Sí, 80 No, esos me los robé Los tengo ahí guardados Hasta el público 88, 80, 86, 6, 8, 8 5 pases dobles Y tenemos un cuádruple Para el público Porque es un espectáculo Que sin duda Hay que disfrutar en familia Oye, que sean nuestros amigos En Facebook Que es Los Chicharines 2 Porque Los Chicharines Ya se llenó Tuvimos que abrir Los Chicharines 2 Y tenemos también El Twitter que es Arroba Los Chicharines Para tener un contacto directo ¿No? I can tell my Twitter ¿Cuál es? Arroba lo que se pueda Venga, señores Son tremendos De verdad Felicidades Por ese enorme talento Ahí nos veremos este domingo Y vámonos bailando Y te va bailando Pero baila con él Chao No pasa de baile Quagnin parte de acá Eso Y ya no Ver Jame 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 ¡Suscríbete al canal!